Estoy preocupada, Mariela, estoy preocupada, porque acá están todos cocinando y ustedes conversan y conversan y tienen un forro sartén, no hay nada más. No hay postre, no hay postre. Cita Karen, ¿qué hizo? Llamen a una moto, llamen a una moto. Pero mal, yo estaba caliente. Por poco cae dentro del caramelo y ahí, bueno, otro gallo hubiera cantado porque empezó a saltar el agua. Oye, mansa cagadita. No te preocupes, no te preocupes. Pero esto pasa en casa, aquí en aquí no le pasa. Esto no estamos acostumbrados ya. Esto es una reunión de amigos, esto pasa en todo. ¿Y llevaban cuánto rato con eso? No, nada, nada. Mira, lo bueno es que no está hirviendo nomás, porque si no...